muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a sufrir con un juego de handu soft vale que darle las gracias por facilitarme la clave el juego sale hoy en todas las plataformas destacadas sale en playstation en xbox estaba ya creo recordar en steam sale también para nintendo suite es un road league hoy vamos a sufrir conseguir el platino de este juego es una auténtica locura es decir hay que darle mil vueltas hay que pasárselo en modo difícil ya me lo habían dicho pero después de ver los logros o los trofeos lo confirmamos es una auténtica locura vamos a elegir por ejemplo el primero el primero mismo vamos a ver cómo empieza vamos a ver los primeros pasos impresiones tutorial vamos a ver un poquito todo lo que todo lo que aporta el juego en sí vale tiene coleccionables que se pueden conseguir parece que es como si ya lo tuviera yo como si lo tuviera no estará en español verdad vale vamos al lío vamos a ver como os he dicho los primeros pasos impresiones y tutorial vamos a ver el tutorial es un rock league digamos tipo tiro supervivencia para que me enteráis un poco no se parece entiendo en nada al como se llama este de que es un hippie por ahí ahora tiene el nombre el de isaac no sé que no sé que tengo que hacer aquí ahora mismo no sé parece que me puedo caer entiendo vale tu chute tu rical hostia complicado eh porque claro tiene que volver vale pero lo podemos dejar pulsado entiendo no vale podemos cargarlo continuar eres inmortal hijo puta vale lo bueno es que rebota en las paredes vale esto es Roll, roll of the hole L2 Ah, vale, podemos rodar Vale, vale, lo que sería Una esquiva de toda la vida Perfecto, estupendo ¿Esto qué es? ¿Lo puedo romper? No puedo Vale, hay que abrir la siguiente puerta ¡No, tío! ¡Soy gilipollas! ¿Qué hago? Entiendo que me puedo ir Vale, pero... ¿What? Pero no puedo hacer nada ahora mismo No entiendo nada, tío Vale, he abierto otra Tengo ahora mismo... Me voy a morir, entiendo Ah, no, no, porque puedo hacer La rotación, vale, perfecto Vale, vale, ya podemos rotar You can roll into wall Vale Podemos girar Hostia What the fuck? Vale, pero no todo el tiempo entiendo, ¿no? Oh, qué bueno, tío ¿Cómo? Tío, qué paranoia, tío De verdad No sé para qué sirven esos aros Vale, pero... Quiero avanzar, tío Deflex yellow bullet Vale, podemos reflejar... Pero... ¿Cómo lo reflejo, tío? ¿Cómo lo reflejo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Rolling? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Rodando podemos reflejarla Vale, vale, vale Es que... No sé si lo que estoy entendiendo ¿Esto qué es, tío? Me voy a morir What the fuck? Me la juego Ah, no, tío Soy tonto, loco Podríamos ir por la pared, tío Vale Los controles son jodidos, eh Os lo digo ya No, no No os creáis que... Los controles son jodidos Chavales Vale, ya podemos... Saltar Buah, tío Qué paranoia Vale Tengo un número de salto Entiendo que no, no Es una habilidad sin más, ¿no? ¿Es tu enemigo? Flash Jump Vale 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 Perfecto ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y ahora dónde voy, loco? Vale Ahora entiendo Ahora entiendo Claro Ahora entiendo Que ya sí puedo ir aquí Perfecto Ahora mismo Tiene muchísimos controles, eh Vale Shoot gun Press shoot Auto aim By the foul Oh No me digas que tiene auto aim, tío Get... Vale Mata a 10, entiendo Sí, sí Tiene auto aim Buah, buenísimo este arma A los mancos como yo Buenísimo este arma Vale Tenemos El poder de curarnos Al triángulo Pero Ya hemos terminado Entiendo, ¿no? Dije algo De grit Un buen Vale Have split route Si tú estás preparado Vale Yo creo que sí, ¿no? Vale Puede que tenga bug Si hay bug Repórtalo Sí, efectivamente Si hay bug Si hay bug Lo reportaremos ¿Voy a hablar con este? Eh Hello Bueno, el discarro de golf Bueno, ahí Vale Cuando tú me ayudes Perfecto ¿Y aquí también qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? What the fuck Vale Tengo ya que ir eligiendo Ya se ha acabado el tutorial Tengo que ir eligiendo bien yo Dónde entrar Y dónde no entrar Con cuidado Hostia Además la música, tío Es muy parecida Vale Estos son ya Mejoras ¿Vale? Como Enfermedades O variantes No recuerdo los botones, tío Que no recuerdo Ahora mismo las esquivas, tío ¿Dónde era? No recuerdo cómo esquivaba, tío Hago en la leche ¿Dónde esquivaba, tío? Loco Ah, me puedo teletransportar así Vale ¿Cómo esquivaba, tío? Unión chul ¿Cómo esquivaba, tío? Que no recuerdo cómo esquivaba, loco Lo he hecho bien, tío Al L2 Y le llevo dando un rato Y no esquivaba Me cago en tu nación What the fuck No estaba esquivándome, tío ¿Y este corazón? ¿Por qué no puedo? ¿Vale? Claro, entiendo que estoy al máximo Y por eso no me deja Pero yo creo que puedo saltar A una ubicación, tío Creo que puedo Pero no sé cómo, tío Vale Vale, perfecto ¿Arriba qué hay? Bueno, arriba es un boss de loco, ¿no? Entiendo, ¿no? Ah, me ha soltado aquí Un láser Hearth Queda un láser Y activa vida, ¿vale? Y roba vida Entiendo, vale Perfecto Maravilloso Quiero mirar aquí ¿Qué es esto amarillo, tío? ¿Cómo un sitio de comprar algo? Vale, no puedo, tío Vale, tengo que Entiendo que tengo que Me está pidiendo algo, ¿no? Vale Me está pidiendo algo, ¿no? Vale ¿Esto de cero qué es, tío? Vale Vale LT o RT Para meter un código Vale Pero Ni idea, tío Vale Vale No, me caigo Lo sabía, tío No pasa nada Vale Disparo y me lo suelta Perfecto No me puedo Sí, sí me puedo, claro Perfecto Vámonos para arriba Vale Hay cuestión de Okur Vale Tengo pero el corazón No me deja cogerlo ¿Por qué motivo Tengo que no me deja coger el corazón, loco? Vale No me deja coger el corazón, tío Debería de haberlo cogido No me deja coger el corazón, ¿por qué, hermano? No me deja coger el corazón, tío No lo entiendo No entiendo por qué no me deja coger el corazón, tío Si es que, entre comillas Entre comillas, supuestamente Lo necesito Vale, aquí tiene que haber algo ya Uy, 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 uy Cuidado Este es lo mismo Este ¿Cómo está? Vale Vale Vale, te han muerto Vale, he desbloqueado Cuidado He desbloqueado Vale, he desbloqueado ya Voy a intentar coger esto otra vez, tío Si no Vale Uno de vida Pero ¿por qué no? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué coño? ¿Por qué no me estaba dejando? Vale, entiendo que como estoy al máximo Vale, va Entiendo que como estoy al máximo Esto es lo que estaba ocurriendo Como estoy al máximo No me curas, tío Pero dímelo, puta Voy andando, ¿vale? Para Voy andando para ¿Dónde está, tío? ¿Esto qué es? Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Si yo No ¿Qué ha abierto, tío? ¿En algún lado? No sé qué tengo que hacer, tío Ahora mismo Me encuentro hiperperdido, tío Este quiere Un diente Pero yo no Ah, puede abrir puertas que estén cerradas ¡Coño! Joder, pues yo solo Me cago en la leche, tío Eso sí que no lo sabía, tío ¿Veis? La puerta cerrada la puede abrir con paciencia Y saliva Vale Un poquito de enfermedad Una nueva habilidad Vamos para arriba Puede abrir Ahí está Abro Vale, abro Pero me quita vida Me acabo de dar cuenta Vale ¿Puedo como destruir ahora? Vale Voy a ir abriendo Voy a ir abriendo Y creo que me va quitando vida, ¿verdad? Me va quitando corazones, tío Estoy muerto Estoy muerto Hostia, hasta ahora lo sabía, tío Qué bueno, joder Me va quitando vida Qué bueno, joder Vamos a volver al menú A ver qué A ver qué nos encontramos Podemos hacer modificaciones Está el hard mode Es el único que tengo desbloqueado O el chill mode Yo he jugado por defecto No sé si estaba puesto el hard mode O el chill No lo sé ahora mismo, la verdad Player damage Ausput Increase Me da a mí que puede ser el hard mode Pero no estoy seguro Bueno, gente Pues esto es Puedo elegir también El menú está gracioso El menú está gracioso El menú está gracioso Pero ya os digo Que conseguir el platino Va a ser una auténtica locura Así que bueno Yo quería enseñaroslo Porque es de Un juego Mave in Spain Como tal Lo trae Handus Off Y bueno Si os gusta este tipo de contenido Yo voy a seguir trayendo Todos los jueguecitos Tipo Indie Robles y demás Que me vayan facilitando O que me quieran aportar Para yo enseñarlo Lo voy a seguir trayendo al canal Así que si os ha gustado Dadle a like Compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós